Maestro, buenas noches. Miren, hoy es el miércoles veinticuatro de abril del dos mil veinticuatro. Hay un documento que se compartió desde el ciclo escolar anterior, este, por la UNESCO. Yo ya se los he compartido, ya hace rato compartí el video que habla sobre los, sobre el glosario de apoyo, este, que tienen que ver con la educación inclusiva de las personas con discapacidad, con alguna condición de discapacidad. Entonces, sí quiero comentarles de que publiqué también una imagen donde vienen los ocho dominios del funcionamiento humano, dominios del funcionamiento humano, los ocho dominios del funcionamiento humano que menciona la UNESCO, este, están por ahí, se los voy a presentar, pero en el documento del glosario de apoyo que acabo de compartir también en mi muro y en mi grupo de Facebook, también está en YouTube y en Twitter, pueden acceder, porque en estos ocho dominios vienen implícitas por ahí las condiciones o las posibles condiciones, este, de alguna discapacidad en cada uno de esos ocho dominios. Entonces, la UNESCO está hablando de manera general de dominios del funcionamiento humano y entre esos dominios del funcionamiento humano habrá que buscar cuáles posibles ajustes razonables, ajustes razonables se pueden hacer y y también cuáles apoyos individuales se podrían necesitar para alguien que presente o que experimente barreras en cada uno de estos ocho dominios. Entonces, bueno, les comparto la pantalla, les comparto el documento, porque, pues, sí, es importante, sí, es importante que lo chequemos. Miren, por ejemplo, aquí dice, glosario de apoyos educativos y ajustes razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad. Este glosario de apoyos educativos y ajustes razonables está tomado de este documento que es glosario de apoyos educativos y ajustes razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad. Y bueno, aquí dice que es de la UNESCO dos mil veintitrés y bueno, Marisol Moreno Angarita es la colaboradora de este documento. En este documento, en el capítulo dos, en el capítulo dos, que es de la página catorce, que es de la página catorce a la veintinueve, bueno, aquí nos habla, en el capítulo dos, bueno, aquí nos dice, aquí nos dice que sobre la base de lo anterior, este glosario, siguiendo las recomendaciones de quienes realizan este tipo de herramientas para el ámbito educativo, ha seleccionado ocho dominios del funcionamiento humano, así se llaman, ocho dominios del funcionamiento humano que pueden generar, generar alguna barrera educativa y estos son, uno, ver, dos, oír, tres, moverse, cuatro, recordar, cinco, concentrarse y atender, seis, relacionarse con otros, siete, gestionar emociones y ocho, comunicarse, son ocho dominios, dominios del funcionamiento humano y aquí, aquí están, es ver, oír, moverse, recordar, atender y concentrarse, relacionarse con otros, gestionar las emociones y comunicarse. Lo interesante de este documento es que después, después, este, acá en la página catorce, en el capítulo dos, de cada uno de estos dominios, vienen, por ejemplo, de cada uno de estos dominios, vienen, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de ver, que es el primer dominio, en el caso de ver, vienen, por ejemplo, a qué se refiere, a qué tipo de alumno se refiere, vienen las barreras que pueden experimentar, este, y vienen los ajustes razonables que se pueden implementar y vienen los apoyos individuales. De cada uno, de cada uno de estos ocho dominios, vienen, vienen, este, los estudiantes que entran en ese dominio, vienen las posibles barreras que experimentan, vienen los ajustes razonables que se pudieran hacer, y vienen los apoyos individuales. Para este caso, para este video, yo solamente voy a decirles a qué se refiere, a qué se refiere en cada uno de los dominios. Ustedes accedan, busquen el documento, está en mi muro de Facebook, está en maestro, en mi grupo maestro iberoamericano. ¿Ok? Entonces, estos ocho dominios de funcionamiento humano, bueno, pueden generar alguna barrera educativa, y son ver, oír, moverse, recordar, atender, y concentrarse, relacionarse con otros, y gestionar las emociones, bueno, y comunicarse, son ocho. Aquí está la liga. Ustedes, esta liga, la copian y la pegan, pues ahí en Google, y los va a llevar al Drive, donde está el documento, los va a llevar a mi Drive, donde está el documento. Maestros, entonces, ver, ¿a qué se refiere el dominio del funcionamiento humano? Ver, se refiere a capacidad visual para percibir u observar lo que sucede a su alrededor, incluye dificultades para ver de día o de noche, de cerca o lejos, con uno o ambos ojos, y visión periférica. Ustedes se van al documento, y van a encontrar las posibles, este, barreras que se experimentan, van a encontrar los ajustes razonables, y van a encontrar los apoyos individuales, y eso hay que considerarlo para su planeación didáctica, para dar respuesta, para dar respuesta a todos los alumnos, para atender a la diversidad. Aquí no nos habla de alumnos con ceguera, con baja visión, no nos habla el documento, ya, no nos habla el documento de alumnos con sordera o hipoacusia, no nos habla el documento de alumnos con discapacidad intelectual, no nos habla el documento de alumnos con discapacidad motriz, no nos habla el documento, bueno, de alumnos con síndrome de Down, no nos habla el documento de alumnos con algún trastorno del espectro autista. Todo eso está concentrado en estos dominios del funcionamiento humano. ¿Para qué? Bueno, para ver cuáles son las necesidades específicas de cada uno de estos muchachos, cuáles barreras están experimentando, bueno, y qué ajustes razonables pudiéramos hacer y qué apoyos individuales necesitan. Si usted tiene un alumno, vuelvo a las condiciones con X condición, pues ubíquelo en uno de estos dominios, vea a qué se refiere, hablando de los alumnos, a qué se refiere y vean cuáles son las barreras, las posibles barreras que experimenta y vean cuáles son los ajustes razonables y vean cuáles son los apoyos individuales y esto incluyanlo en la planeación didáctica, maestros, y esto incluyanlo en la planeación didáctica. Busquen los apoyos del personal de educación especial que apoye a sus escuelas y coméntenlo, y coméntenlo, o si me están viendo compañeros de educación especial, pues busquen a los compañeros de educación básica y coméntenlo, diálogenlo, porque esto, esto nos va a apoyar mucho para dar respuesta al artículo tercero, al artículo tercero de la constitución, a la fracción dos, al inciso F, que habla de la educación inclusiva, que habla de los ajustes razonables, que habla de los apoyos que hay que brindarle a los alumnos que lo requieran. Ok, entonces esto es ver, oír. ¿A qué se refiere oír? Bueno, se refiere a la capacidad auditiva para saber lo que se les dice o recibir los sonidos dentro de su entorno inmediato. Incluye audición reducida en uno o ambos oídos, lo que no les permite reconocer la fuente de los sonidos. Las personas también pueden experimentar dificultad para oír o no oír, en cuyo caso se reconoce como persona sorda. Entonces, en este dominio del funcionamiento humano van las personas sordas o las personas con alguna hipoacusia. Moverse, se refiere a las personas que no pueden usar la capacidad de sus piernas para desplazarse de un lugar a otro con autonomía y sin apoyo. Incluye distintos grados de dificultades de motricidad dureza, especialmente para caminar. En tanto, requiere una combinación de fuerza, equilibrio y capacidad para controlar los movimientos del cuerpo contra la gravedad. Aquí van incluidos todos los alumnos que presentan alguna condición de discapacidad motriz. Repito, pero están omitiendo las etiquetas y lo están englobando en ocho dominios del funcionamiento humano. Ustedes se van a este dominio, al documento, allá por la página 15 o 16 y van a encontrar, pues a qué alumnos se refieren, van a encontrar las posibles barreras que experimentan, van a encontrar los ajustes racionales que se pueden hacer y van a encontrar los apoyos individuales que hay que hacer, pues para que esto, para eliminar esas barreras. Nos vamos con el dominio cuatro, que es recordar. Se refiere a personas que no logran usar su capacidad de memoria para recordar hechos, eventos, experiencias, acontecimientos o lo que ha sucedido en su entorno inmediato. Es, en algunas ocasiones, no pueden recordar o pensar de nuevo en algo que ha ocurrido en el pasado, ya sea el pasado reciente o más atrás. Recordar no es sinónimo de memorizar. Se van a este dominio, al documento, busquen las barreras que el alumno que entre en este dominio, pues puede experimentar, buscan los ajustes racionales que se pueden hacer y buscan los apoyos individuales y eso hay que registrarlo, hay que sugerirlo, hay que orientar al personal, hay que acompañar al compañero de educación básica. Dominio cinco, atender y concentrarse. Se refiere a las personas que no logran usar su capacidad mental para realizar tareas como leer. O sea, no logran usar su capacidad mental para leer, calcular o aprender algo nuevo y concentrarse en ella para completarla. Es decir, no pueden mantener su atención en un tema sin distraerse. ¿Qué alumnos entran en ese dominio? ¡Uh! ¿Qué alumnos entran en ese dominio? Entran muchos maestros. Entonces, ustedes van a ver que algunos alumnos van a entrar en ese dominio, en relacionarse con otros, en gestionar las emociones y en comunicarse. Porque alumnos o alumnos tienen algunas características de estos cuatro dominios. Atender y concentrarse, relacionarse con otros, gestionar las promisiones y comunicarse. A ver, ¿qué alumnos con esa condición de discapacidad entran en estos cuatro dominios? Ustedes van a tener que buscar en el documento de la UNESCO, que les estoy comentando, van a tener que buscar, pues, cuáles son las posibles barreras que experimentan, qué ajustes racionales se podrán hacer y cuáles apoyos individuales habrá que ofrecerle al alumno para eliminar esas barreras. Número seis, relacionarse con otros. Se refiere a la dificultad para interactuar, para socializar con otros en actividades sociales que demandan participar, aportar, recibir, responder y contribuir independientemente del lenguaje que se utilice. Puede ser el resultado de dificultades emocionales, conductuales, comunicativas o cognitivas. ¿Qué alumnos detrás de aquí? Ustedes lo van a revisar. Siete, gestionar las emociones. Se refiere a la dificultad de expresar y gestionar las emociones en situaciones individuales y grupales, ante conocidos y extraños. Bueno, estas emociones pueden manifestarse en tristeza o ansiedad e incluso tener naturaleza periódica, lo que pone en riesgo la asistencia a la escuela y posterior abandono de los estudios. Se refiere más a su frecuencia que a su intensidad. Maestros, aquí entran muchos alumnos, aquí entran muchos alumnos, aunque no tengan alguna condición de discapacidad. Y nos vamos con el ocho, que es el último dominio. Dominio, dominio del funcionamiento humano. Son dominios del funcionamiento humano. Entonces, en comunicarse, bueno, se refiere a la dificultad para comunicarse, ya sea de forma oral, escrita, gestual o corporal. Incluye tanto el comprender a los demás como el expresarse y ser comprendido por los demás. Aquí en comprender a los demás, bueno, habla de una comunicación receptiva. Y en expresarse y comprendido por los demás, habla de una comunicación expresiva. Entonces, maestros, estos son los ocho dominios del funcionamiento humano a los que, de acuerdo a la UNESCO, pues hay que prestarles atención. Se van a este documento, lo buscan en mi muro o en mi grupo de Facebook, ahí viene el documento y viene en la liga. Se van a este documento hasta la página, pues, catorce, que es donde empieza el capítulo dos. Y aquí vienen los ocho dominios, vienen las posibles barreras que experimentan los alumnos, ajustes razonables y apoyos individuales. Viene el otro dominio, oír o escuchar, vienen las barreras que experimentan, ajustes razonables y apoyos individuales. Viene el dominio, moverse, a qué alumnos se refiere. Bueno, las barreras que experimentan, ajustes razonables, apoyos individuales. Viene el dominio, recordar a qué estudiante se refiere. Las barreras que experimentan, los ajustes razonables que se pueden hacer y los apoyos individuales. Viene el dominio, atender y concentrarse a qué alumnos se refiere. Cuáles son las barreras que experimentan, apoyos individuales. Y bueno, hay que registrarlos junto con los, este, bueno, aquí vienen al revés, aquí vienen los ajustes razonables después. El siguiente dominio es relacionarse con otros. Viene a qué alumnos se refiere. Las barreras que experimentan, vienen los ajustes razonables y vienen los apoyos individuales. Y ya viene gestionar las emociones, a qué alumnos se refiere. Vienen las barreras que experimentan estos alumnos con estos dominios y los ajustes razonables y los apoyos individuales. Y viene ya como octavo dominio a qué alumnos se refiere. Las barreras que experimentan. Aquí vienen las barreras que experimentan. Ustedes las revisan, las checan para saber cuáles de estas experimentan. Porque no todos los alumnos experimentan todas las barreras, aunque sean de ese dominio. Cuáles son los ajustes razonables y cuáles son los apoyos individuales que hay que proporcionarle a los alumnos que enfrentan, pues, este dominio. Y cada uno de los dominios. Y cada uno de los dominios. Maestros, este material me parece muy interesante porque es como los maestros de educación física pueden enriquecer su, pues, su planeación didáctica. Porque en ese acompañamiento pedagógico que se va a manejar como una estrategia de actualización formal en los consejos técnicos, bueno, allá hay que trabajar esto, ya hay que trabajar esto, y hay que revisarlo, y hay que buscar la forma de dialogarlo, de platicarlo, de tomar acuerdos para mejorar, para mejorar, ¿cómo dice en los lineamientos para mejorar? Pues la educación, para mejorar la educación o la calidad de la educación en las escuelas de educación básica. Y es ahí donde entra educación especial, es ahí donde entra la educación especial para trabajar esto en los consejos técnicos, y para trabajar esto en el programa de mejora continua. Y para darle seguimiento cada mes. Maestros, este es el video 643, 643, y nos vemos, nos vemos en el siguiente video.